Hoy echaremos un vistazo a esta figura Legends de Spider-Man en su versión Zombie Hunter de la serie What If. ¿Qué te parece si la sacamos de una vez, Pancho? Sí, ya la quiero ver. Muy bien, pero antes echemos un vistazo a otras figuras de esta línea porque hay unas que creo que valen bastante la pena. Como por ejemplo la versión zombie del Capitán América, el T'Challa Star-Lord y una genial versión más oscura de Doctor Strange. Este Peter Parker es del capítulo 5, donde algunos Avengers sobrevivientes enfrentan las consecuencias de un virus zombie que se ha apoderado del mundo. En el episodio, Peter utiliza la capa de Doctor Strange, quien ahora es un zombie. En cuanto a accesorios, la figura viene con un par de manos adicionales, la capa de Strange y por supuesto otra cabeza con la máscara de Spidey. ¿Y esa pierna de quién es? Esa es la pierna derecha del vigilante. Hay que comprar toda la línea para armarlo. La figura mide alrededor de 15 centímetros y tiene bastantes puntos de articulación. Ya notaron que hay unas partes sucias en el traje. Me gustó mucho el detalle en la cabeza de Peter. Tiene cierto parecido con Tom Holland, aunque esta fue de las excepciones donde el actor no dio voz al personaje en la serie. Yo prefiero ver a Spider-Man con la máscara. Vamos a ensamblarle su cabeza arácnida para verlo con el traje completo. Creo que se ve muy bien. La cabeza es un poco más grande que la versión de Iron Spider. Más adelante las vamos a comparar para que noten las diferencias. Ahora volvamos a la cabeza de Peter para probarle su capa y verlo justo como en el episodio. La capa de Doctor Strange ensambla muy bien y me gustaron esos detalles dorados, aunque este impide un poco el movimiento de los brazos. Chequen también los detalles en la parte de atrás. Calma Pancho, no te comas la capa. Ahora hagamos la comparación con la figura de Iron Spider. Las dos figuras son muy buenas, pero la verdad a mí este Zombie Hunter me gusta más. Por cierto, ya le pusimos el par de puños adicionales. ¿Qué te parece, Pancho? Está genial. Pienso lo mismo. No olviden dejar un like. Hasta pronto.